Miren, ya está todo con amplitud Ahí está el costado para la entrada del coche Van los Rosen Van el saludo Un Dolphin, el Dolphin de cada día Todos los días veo como mínimo 4 o 5 Ese es un 3-16 híbrido Las dos torres El 3-16 es Nueva Energía Que es para ser inclusivo Hay que decirlo así, Nueva Energía Y bueno, qué va a ser Bueno, los Olímpicos By Block Ya tiene Está al lado del Iria Pocho De Paola, John y Franco Y allá está Nórdico Nórdico está creciendo para el costado Para que salga Ahí está Está creciendo y después por Fánico también Ahí está El Juton nuevo Lo que lo firmé, ya pasaron como 6 Al lado del Juton nuevo De Co De Co tienen también este T3 Ahí está La T3 De Co Que son los que hacen los carteles El nuevo Juton El nuevo Juton Pero de De Co Ahí va a aparecer el Juton El Juton nuevo Ese es el de Co Ahí está Ahí está El Juton nuevo Ese es el de Co Ahí está Ahí está que es el, ah no, este es un comil no es un gran vial, es un comil el híbrido de Uton el de Poet estos son los mismos de los olímpicos al lado de la casa de Juan Igual Gurú el híbrido de Uton